Dale ¿Ya? ¿Vamos a probar? ¿Sí? ¿De hora? Sí Hola a todos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a nuestro canal Academia Acapela El día de hoy volvemos con unas nuevas entrevistas para que conozcan mucho más a nuestros talentos de la academia Estamos aquí con una niña hermosa que en lo personal quiero muchísimo y sé que es muy talentosa Bueno, voy a dejar que ella se presente porque ella me participó que quería presentarse Así que bueno, adelante Hola a todos, mi nombre es Valentina Nova y estoy muy feliz de estar aquí, de verdad estoy saltando de la felicidad Muchísimas gracias por esta increíble oportunidad Muchas gracias Valentina por estar aquí, yo estoy muy contenta y déjame decirte que es un placer para mí Porque considero que eres una de las personas más bonitas que he conocido aquí en la academia Y gracias, tú también Gracias Voy a comenzar a preguntarte una vez que lo vamos a hacer así, rápido Valentina y yo no hemos convivido tanto tiempo porque ella era alumna online No, yo entré, fue hace poco, en marzo de este mismo año Ok, entonces como no habían tantas presentaciones Factor Pandemia, ella y yo no habíamos podido compartir tanto Y sin embargo cuando la conocí me pareció una persona tan pero tan bonita y que canta tan tan lindo Y es por eso que quiero saber de dónde nació este amor por la música y qué te inspiró a hacer lo que haces el día de hoy Bueno, mi pasión por la música comenzó porque yo tengo una familia grande donde todos son cantantes Y a ellos les gusta muchísimo, muchísimo la música y ese amor, o sea lo transmiten demasiado Además la música es muy bonita porque la música es vida, es arte, te transmite a lugares mágicos Y aparte puedes tener sentimientos muy bonitos y es una gran motivación para todos ¿Cuáles son los momentos más bonitos que la música te ha podido regalar? Bueno, principalmente tener el privilegio de cantar, de ser tan hermoso, aprovecharlo siempre Y sobre todo también en las presentaciones es increíble todo Y además de seguir siempre los sueños pase lo que pase Y por supuesto presidencial a esta hermosa familia donde tengo a los mejores amigos, compañeros y profesores del mundo Así que agradezco muchísimo a todos Bueno, sí, sí, realmente todos te queremos, todos, todos te queremos Todos tenemos una visión de ti tan bonita porque para mí Valentina es como un ángel A mí me hace sentir muy, muy bien Por eso es que cuando estaba cuadrando todo lo de las entrevistas yo dije Tiene que ser Valentina Como dije una vez, seguramente algunas personas se acordaran Como hay momentos bonitos, hay momentos tristes Entonces te quería preguntar que cuál había sido el momento más difícil que habías tenido que pasar Con respecto a la música o con respecto personal, es totalmente libre Bueno, lo más triste que me ha pasado es que nunca pude tener la dicha de conocer o compartir Un tiempo con mi abuelito, que él era un gran músico, era un gran cantante Hacía muchas fiestas increíbles y tenía una pasión por la música excelente O sea, era inexplicable su amor Pero no pude compartir mucho porque falleció cuando estaba chiquita Pero bueno, siempre lo voy a tener aquí, sé que es un gran ejemplo así que es para muchos La entiendo, sí, sí, es una pena Pero estoy segura de que donde sea que estés, está orgulloso de que estés haciendo lo que él amaba Y lo que tú también amas Este, quiero que les des un mensaje a todos Para los que quieran empezar a cantar Los que tengan miedo de hacerlo Y bueno, no se atrevan Ok, bueno Y me gustaría que siempre luchen por sus sueños Que ustedes pase lo que pase con mucha perseverancia, amor y dedicación Que confíen siempre en ustedes Pase lo que pase que todo van a lograrlo Cualquier meta que se propongan lo van a hacer con mucho gusto Y deben inscribirse en esta academia increíble también Todos son coincididos con los brazos abiertos Es cierto, es cierto, así Así Quiero que cantes Quiero que nos cantes Ya escuchamos tu linda manera de hablar Y ahora quiero escuchar tu linda voz Ok ¿Quieres? ¿Te puedes quitar la careta un momento para qué? Sí Con nuestra luz yo brillaré Un nuevo mundo crearé Y si vuelvo a nacer Contigo allí estaré Bonita Aplaudan Quiero que me digas tus redes sociales Para que la gente pueda ir Conocerte y saber más de ti Y por ahí estaltearte Y decirte Eres un ángel Gracias Bueno, el nombre al principio Les va a parecer un poco largo Pero es muy original ¡Ah, sí! Tu Instagram es muy original Eso sí Es lo nuevo aquí Me pueden seguir en el Instagram como Valenava736 Arroba gmail.com Con un 3 al final ¡Ah, sí! Pero pueden ser el 3 ¡Ay, ya va! Antes de terminar Quiero que me cuentes la historia De ese nombre de Instagram No sé Lo que pasa es que Yo nunca supe Ni cómo hacerme un usuario realmente Yo siempre decía Ajá, ¿qué pongo? Entonces pusiste el correo En el usuario Sí Porque te da un .com Como un 3 al final Y yo dije ¡Líste, sé! Bueno, bueno Ya llegamos al final De esta micro entrevista Estuvo muy cool Estar aquí un rato contigo Y bueno Yo estoy feliz Estoy feliz De que la gente Haya conocido un poquito más de ti Espero que vayan a sus redes Y bueno La apoyan muchísimo Muchísimo Pueden seguir a la Academia En sus redes sociales Como Arroba Academia Capela Pueden seguirme a mí En mis redes sociales Como Arroba Eso sí ¡Ectis! Es una excelente interpretación Gracias Impresionante Tiene esta luz en todo Listo Estoy muy muy feliz De que hayan visto este video Muy feliz De que Valentina Este aquí con nosotros Y yo sé que pronto 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 Va a volver a compartir Aquí en cámara Conmigo Y con muchos chavos más Que nos vamos a juntar Para hacer cosas geniales No sé si quieres decir algo Antes de terminar Muchísimas gracias a todos De verdad Estamos súper felices De verdad Fue una experiencia muy bonita Para hacer la primera entrevista Y vendrán muchísimas más Muchas gracias a todos Por ver este video Suscríbanse Denle like Y bueno Compártanlo con sus amigos Esperemos que les guste muchísimo Un abrazo Besitos ¡Suscríbete! 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 Gracias.